Te conocí en un bazar un sábado al mediodía Entre la gente y los jueces de pronto tú me seguías Te detuviste a mi lado a ver qué cara ponías Yo me compraba una blusa y un pantalón de mezclía Tú me dijiste eso no te va muy bien Otro color tú deberías escoger Y al rato qué vas a hacer Vamos te invito a comer Me enamoré entre ti en un bazar Me enamoré de ti en un bazar Entre cuadros y revistas, camiseta, discos y jeans Entre cuadros y revistas, camiseta, discos y jeans Luego quisiste bailar, sabías que aceptaría Al abajo y de la lluvia el auto no encendía Paramos en un café y ya la chispa venía Pensar que fue en un bazar un sábado al mediodía Tú me dijiste eso no te va muy bien Otro color tú deberías escoger Y al rato qué vas a hacer Vamos te invito a comer Me enamoré de ti en un bazar Me enamoré de ti en un bazar Entre cuadros y revistas, camiseta, discos y jeans Entre cuadros y revistas, camiseta, discos y jeans F 현or La de cuadros y revistas, camiseta, discos y ajuste Confía en un bazar Entre cuadros y revistas, camiseta, discos y jeans Contigo en un bazar Entre cuadros y revistas, camiseta, discos y jeans